Al finalizar el último periodo de sesiones ordinarias del Consejo Municipal, se posesionó la nueva mesa directiva de esta corporación. El nuevo presidente del Consejo, José Cardona, ya había ocupado la vicepresidencia primera de la corporación en el año 2020. Al igual, la vicepresidenta primera Liz Serrano fue presidenta en el año 2020. Tenemos ya una experiencia, un bagaje, uno todos los días se aprende, pero considero que vengo ya con algo de recorrido y experiencia para el trabajo dentro de la corporación como presidente y poder hacerlo de una manera muy acertada. La Biblia, que es la palabra de Dios, dice en Colosenses 3.23 y todo lo que hagas es hacerlo de corazón como para Dios y no para los hombres. Y eso es lo que espero hacer siempre desde la presidencia del Consejo, tomar decisiones agradando a Dios, con transparencia, con honestidad, que yo sé que van a beneficiar a todos los sonsoneños y sonsoneñas. Señala además el presidente de la corporación, que para el 2022 espera realizar sesiones en los diferentes corregimientos. Trabajaremos unidos como lo hemos hecho siempre, es una muy buena oportunidad, una segunda oportunidad que me da el Consejo Municipal para trabajar por el bienestar de todos los sonsoneños. Pero decirles a los sonsoneños que tienen la tranquilidad de que tienen una concejal que siempre trabajará por toda la población, vigilará todos los proyectos que la Administración Municipal está haciendo, todas las aprobaciones que le hemos hecho desde el Consejo. La recientemente posesionada como concejal de Sonzón, Rosalba Aranzazu Guzmán, termina de componer la mesa directiva de la corporación para el año 2022. Expectativas en esta mesa directiva, trabajar de la mano de la Administración Municipal, de todo su gabinete, de todos los concejales, como he dicho ahora, mesa directiva tres en uno como el aceite y tres en uno los concejales, con toda la comunidad, trabajar por el pueblo, por las comunidades, no defraudarlos al pueblo que nos eligió. Enfatizó el presidente de la corporación que espera trabajar de la mano con los diferentes presidentes de juntas de acción comunal del municipio y con los demás concejales para adelantar el desarrollo de las comunidades.